¿Me regalas pa' un taco? Hola ¡Hola! Hemos decidido cambiar de rumbo de panoramas, dices tú, ¿qué? ¡Ay, me grito gay porque me siento la más hombro aquí! Pero lo que no sé es cómo voy a practicar mi voz de vagabundo ¿Me regalas para mi Navidad? No sé, ¿qué estrés? ¿Me regalas una papa? Gracias, señora Está bien buena la papa Señorito, ¿me regalas pa' un taco? Trae, dice Muchas gracias, señorito Dios la bendiga ¿Para un taco, hermano? ¿No traes? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿El celular? Pues yo me recrecio Ven y oír Un taco, miro Un cafecito Gracias Gracias, señora Ellos se regresaron a darme, les di pena Bueno, pues vamos a ver cuánto dinero juntamos El dinero no es mío, es de ustedes Y lo vamos a ir a comprar en comida Para alguien de la calle que de verdad Sí lo necesita 20, 30, 63, 64, 50 Fui saliendo de comprar lo que me alcanzó Y fue un cuernito y una gelatina Muy poquito Pero bueno, pues vamos a repartirlo Miren, pues yo creo que ese chavo es el indicado Hermano, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? No Te regalo mi lonchibón y mi gelatina Parece bien Mira, de acá está el otro ¿Tú ya te llenaste? Ya, ya comí Sí O sea Y ya me quedo por acá por la glorieta ¿Tú ya acabaste el día o no? No, hasta más, hasta más Bueno, nos vemos Ay, no mames Quiero llorar Ay, mi diores No mames Muy carnavía, está muy mamón Oh, como que uno luego vive en su realidad Que no es la realidad de otros Hay que ser más empático Se viene la temporada de frío Y hay mucha gente en la calle Y yo creo que nada, nos cuesta un pesito o dos Para cooperar Uno nunca sabe Ah, qué fuerte Porque cierta persona está en situación de calle Así que, pues ayudémosla